... Muy bien, vamos ya acercándonos al momento de la demostración que nos va a realizar Jorge Omar del Río sobre el manejo en ruta y las precauciones que hay que tomar. Seguramente tenemos las imágenes para comenzar a ver en este momento, Jorge. Sí, así es, Carlos. Bueno, estamos acá en la escuela de manejo avanzado que junto con Ford y con YPF tenemos en Benavides. Hoy vamos a hablar de lo que muchas veces ocurre en la ruta. Hacemos con los alumnos generalmente unas clases donde los hacemos circular juntos a ritmo de ruta, velocidad de ruta, que normalmente se anda 100, 110 kilómetros por hora para que puedan empezar a comprobar cómo mediante lo que va haciendo el conductor modifica sustancialmente lo que ocurre con el auto en el camino. Muchas veces la gente no tiene idea de que simplemente a veces por ubicar su auto por un lugar u otro del camino puede o no complicarse según lo que esté haciendo la forma en que lo ubican en el camino, digamos. Entonces, eso es importante entenderlo cuando se circula juntos, se ve claramente la comparación entre lo que va haciendo el auto adelante y lo que hace el propio auto que uno está conduciendo. Entonces, van aprendiendo los conductores a coordinar las maniobras que le permitan mantener en todo momento el control del auto independientemente de en qué lugar de la ruta les toca circular o en qué tipo de camino les toca circular. Entonces, van pudiendo incorporar los hábitos de coordinar las maniobras de conducción para mantener el auto bajo control. Eso, ahora vamos a comenzar a ver, los ponemos ante la situación de que llegan dos autos juntos a la misma velocidad a una ruta donde de golpe tienen una curva que como se les cierra de golpe, cuando decimos nosotros a veces, se come la curva, y vemos el caso B, ahí vienen circulando, se van acostumbrando al camino donde van a pasar, y luego cuando llega el momento de que los sorprende que una curva se les cierra, vemos que a la misma velocidad, que es lo que tantas veces decimos, no solamente un problema de que solamente las cosas ocurren yendo rápido, sino que a la misma velocidad uno puede circular normalmente, y si otro conductor reacciona de otra manera, con otra maniobra de conducción, fabrica solo una salida de camino. Acá tenemos un caso. Acá se encontraba una curva que se le cerraba. El conductor adelante pudo hacer una maniobra que le permitió mantener el control bien. El de atrás, lo que hizo al verse sorprendido por el hecho de que se les cierra la curva, es intentar resolver todo con la dirección. O sea que sigue doblando, doblando, doblando la dirección, y muchas veces la gente dice que en curva para que el auto se agarre hay que acelerar, y mantiene esa costumbre, sigue con el acelerador apretado, intentando poner el auto en el camino simplemente doblando el volante, y el auto ya cuando pierde adherencia, cuanto más doble la dirección, más va a perder la adherencia y más se va del camino, y lo que es peor, se va con las ruedas totalmente atravesadas, con el gran riesgo de volcar o de cruzar la ruta violentamente hacia el otro costado, sin poder controlarlo. Esto estuvo provocado exclusivamente por lo que hizo la persona que iba manejando el vehículo. En este caso se quedó pegado al acelerador y doblaba con el volante. Otro caso, otra reacción muy clásica es asustarse, querer frenar y el auto sale despedido para afuera, porque también hay una frase que dice no se puede frenar en curva, no es tan así, lo que no hay que bloquear en la curva. Entonces cuando el auto ya comienza a manifestar que se comienza a ir, la solución no es clavarse sobre el freno para tratar de parar el auto, porque eso va simplemente a facilitar que el auto salga despedido casi en línea recta, porque trae la inercia, el movimiento, son mil kilos lanzados hacia adelante y van a querer seguir hacia adelante. En cambio, si ante la misma circunstancia, el conductor cuando su auto está en pequeña complicación, coordina bien lo que tiene que hacer entre el volante y el acelerador, va a mantener el control del vehículo sin irse de camino y sigue su trayectoria sin ningún inconveniente. Todo depende de qué forma coordina lo que está haciendo con el volante y con el acelerador para que eso no termine en una salida de camino. Todo esto son gran parte de las cosas que explicamos en los cursos. Allí en la escuela se le explica cómo tiene que coordinar una cosa y la otra. Tenemos toda la técnica, tenemos los videos donde explicamos todo esto claramente y luego los alumnos pueden salir a practicarlo sobre los autos para ponerlo en práctica, siempre con el instructor al lado, acompañándolos para poder conseguir la mejor respuesta posible. Y esto también en los videos que hemos puesto a disposición de todos para que puedan enterarse de estas cosas, lo tenemos lo más explicado posible, porque son las cosas que ocasionan accidentes y que a veces la gente no es consciente de por qué ocurrieron. Muy bien, Jorge Omar del Río, entonces, y una explicación interesante y atractiva para todos quienes conducen habitualmente en la ruta, los caminos de nuestro país para evitar circunstancias inesperadas y que pueden transformarse en accidentes importantes. Van saliendo ya algunos autos hacia la pista, nos vamos acercando a la segunda carrera, vamos a boxeos, Andrés. Están saliendo, acaba de salir Walter Hernández, está haciéndolo ahora Gustavo Vanessian, están detenidos los autos de Peón y de Tito Bessone, están acomodando el auto de Jorge Schorchi, los dos, uno de los Chevrolet, el de Ortelli, está detenido, los dos Ford del equipo Berta también están detenidos, y los dos Chevrolet del equipo Crespi todavía están con trabajos tanto en el auto de Urreta Vizcaya como el de Lucianito Crespi. Ahí está con el nuevo motor en su auto, Juan María Traverso ya circulando, ahí tenemos, vamos a ver si podemos aprovechar un poco más la cámara, duró muy poco el motor del auto del Flaco en la carrera anterior, vamos a ver ahora si la circunstancia es diferente, insisto, a ver si podemos aprovechar la imagen bárbara que nos produce esa cámara ubicada en el costado de su auto. Mientras van los vehículos transitando la pista, seguramente entrarán por la calle de boxes y volverán a salir para dar una vuelta más. Nosotros vamos a aprovechar para hacer una pausa y luego sí darles el detalle de cómo se va preparando cada uno, del ordenamiento de partida, de todo lo que usted está esperando para esta segunda carrera del TC2000 entre el EU. Gracias a vos, las Juanas ya son un éxito. Permítame presentarles a estas gentiles señoritas que con su belleza hace muy pocos días adornan nuestra hermosa ciudad. Las Juanas se presentan en sociedad. Y ella es Juana Manny. Cruz, apellido de mi mamá. Porque el mío y el de todas ellas es Salguero. Las Juanas, lunes, 19 horas por el 13. La tele. Lo único que ha cambiado en nuestra situación es que ya saben quiénes somos. Quiero poner un aviso en el rubro venta de casa. Dedicto, no vendo casa. Vendo, señor. Vendo casa. Ponga como yo lo digo. Matrimonio Mayor quiere que todo el mundo sepa que no vende esta casa. Porque cuando pensaron en su futuro, eligieron Orígenes para estar tranquilos, para no tener que desprenderse de lo que quieren. Orígenes, trabaja en el presente para que usted pueda disfrutar de su futuro. Lindo, dice. Noticias presenta La mayor colección de rock nacional de los últimos 30 años. Con noticias de esta semana, el compact número 33. Con 15 fabulosos temas y a solo 3 pesos con 50. Rock Nacional. La espectacular colección de Redicta Noticias. Una amenaza. Los carteles de la droga representan un peligro inmenente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Un juramento. ¿No tropas, entonces? No tropas. ¿Diría que cuento con su palabra? Claro que sí, señorita. ¿Y una traición? ¿Usted lo hizo? Y soldados norteamericanos y civiles inocentes murieron por eso. ¡Soy el presidente de los Estados Unidos! Harrison Ford. Harrison Ford. Harrison Ford. Feeling the phone. Peligro inminente. Existe un juramento. Al pueblo de los Estados Unidos. Un estreno explosivo en el mundo del espectáculo. Este lunes en 22 horas por el 3. ¡Soy el presidente de los Estados Unidos! 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 Muy bien. Estamos retornando aquí al circuito de Trelew. Ahí van saliendo, en este caso, Juan María Traverso por la calle de Vox. ¿Y Daniel? ¿Qué pasa? Vamos con una noticia que nos llega recién, hay una denuncia del concurrente de Walter Hernández contra el gurío Omar Martínez por falta alargada en la carrera anterior que se desarrolló hace un rato. Así que va a haber que tener en cuenta esto, está en suspenso por supuesto la clasifica de la primera carrera. Bueno, esto requeriría alguna explicación un poco más amplia por parte de quienes tienen la responsabilidad del equipo, en este caso de Jojo Maldonado probablemente, o del propio Walter Hernández Andrés, para saber concretamente a qué se refieren con la falsa alargada. Sí Andrés, sí, dale. Mientras tanto estamos encima del auto de Luciano Crespi, que es el único detenido en boxes y sobre el único que se está trabajando con todo, como para que Luciano Crespi, que tuvo muy buenos parciales, pueda estar participando en esta segunda carrera. Bueno, muy bien. Mientras tanto quiero aprovechar también para agradecer a Ana Jones, de Turismo, de la Secretaría de Producción y Desarrollo de la Municipalidad de Trelew. Ayer me hicieron entrega, estuvo la reina del pingüino, y me entregó una réplica de tamaño natural del pingüino, que se puede ver aquí en cantidades increíbles, en Punta Tombo, muy cerca de aquí de Trelew. A ellos muchísimas gracias por esta atención. Seguimos con el detalle de lo que acontece previamente a la alargada de la segunda competencia y con este elemento que ahora comienza a hacerse jugar, pensando por supuesto en los puntos que pueden llegar a ser determinantes para el campeonato, ya que Walter Hernández con esta denuncia, vamos a ver si se tiene en cuenta o no, puede llegar a complicar el caso del Gurí Martínez, aunque en este caso lo habrá visto él sobre el auto, nosotros por lo menos Jorge no hemos visto nada normal, ¿no? Claro, teníamos vista de frente de la alargada, que no parecía, digamos, no notamos nada especial, habrá que ver al mismo nivel que es lo que ha ocurrido, bueno, lo estudiarán las autoridades. Vamos a boxe. Eduardo Feijo, ¿cómo es el tema de la denuncia por la alargada del Gurí Martínez? ¿Cómo se ha hecho? ¿Por qué se ha hecho? Bueno, se ha formalizado una denuncia porque consideramos que se ha movido antes de la alargada de la carrera. Usted estaba delante de la alargada, lo vieron por tape, ¿cómo fue que consumaron la denuncia para tomarla, no? Tenemos un tape grabado. ¿Los pasos a seguir? Esperar la decisión. Bueno, gracias, ¿eh? Bien, Eduardo Feijo, representante de Volkswagen, nos explicaba el porqué de la denuncia respecto del Gurí Martínez y la alargada de la primera de las dos carreras. Muy bien, de acuerdo. Ya entonces estamos preparando cuando se ha cerrado el sector de boxes. Vamos a ir viendo... Entonces... Nuevamente la alargada, sí, ¿qué me decías, Atrés? Entonces, discúlpeme, González Rouco, Luciano Crespi, lamentablemente tendrá que alargar de boxes. Más allá de los trabajos que se están haciendo con todo, como dije recién, para intentar que pueda alargar con su Chevrolet Spectra. Bueno, de acuerdo. A ver la alargada, vamos a ver la alargada de la primera carrera. Está el semáforo. No da la impresión, ¿no? Estuvo verde, digamos, un rato largo, ¿no? Habrá que ver, lógicamente solamente se puede ver al mismo nivel de la... Estamos muy de frente, a mucha distancia acá para... El rojo, ahí está. Va a prenderse el verde. Pareciera que no se... Pareciera, por lo menos desde aquí, ¿no? Que demoran unos milésimas de segundo para... Para entrar a moverse. Para comenzar a moverse. Tan es así que, mira, se tira para Guillermo Hortelli para pasarlo al gurí, porque hasta se queda un poco detenido, ¿no? Un poco lento en la alargada. Sí, como que le hubiera fallado la alargada. Y que justamente perderé un poquito de terreno por eso. Bueno, de cualquier manera, un tema a tener en cuenta y analizar por parte de las autoridades de la competencia. Mientras tanto, vamos a estar atentos a esta decisión. A ver si se va a tomar hoy. Si va a demorarse, si se va a dar algún tipo de resultado respecto del pedido del equipo Volkswagen sobre el auto del gurí Martínez. Sí, dale. Gurí, ¿qué pasó en la primera alargada? Porque se ha dado una denuncia en tu contra, porque en principio te habrías adelantado según el equipo Volkswagen. ¿Qué fue lo que pasó? No, para nada. O sea, estoy seguro de que largué correcto. Bueno, quizás, bueno, la desesperación llegue a tomar algunas medidas, pero yo estoy seguro de lo que hago. Bien, ¿cómo va a ser esta alargada que te tiene adelante en la pole con muy buenas posibilidades de hacer otra gran carrera? Voy a esperar sobrepasar la alargada. Yo creo que el ordenamiento después de la primera curva es fundamental. Lo que vi en la primera carrera es que Martín tiene un gran potencial y vamos a hacer todo lo posible por mantenernos adelante. Y en la palabra del gurí Omar Martínez, cartel de cinco, en cualquier momento nos vamos. A ver, Rafael Baglioni, dos minutitos, el tema de la alargada, la denuncia del equipo Volkswagen sobre el gurí Martínez. ¿Cuándo, cómo y de qué manera se define? Bueno, no, ahora vamos a analizarlo eso porque estamos muy ya sobre la hora de alargar la otra carrera, pero vamos a hacer un análisis, vamos a ver el video oficial que tienen ustedes y bueno, lo vamos a mirar. ¿Hoy puede haber una determinación? Yo creo que sí, vamos a tratar de que hoy, pero de cualquier manera yo tengo que la denuncia elevada a la mesa para elaborar todo, ¿no? Así que queda en suspenso igual hasta la semana, más allá de que se tenga hoy una definición sobre lo que pasó. Sí, sí, yo creo que sí. Gracias. Bueno, Rafael Baglioni nos explicaba cómo sigue administrativamente el tema de la denuncia sobre el gurí Martínez. Bueno, muy bien, de acuerdo, vamos a ir viendo a ver el detalle de... Vamos a, mientras tanto esperamos la salida de los autos, hay un detalle que ayer lo vimos con mucha intensidad y seguramente hoy lo podremos vivir nuevamente, pero fíjense la vuelta de Hernán Bradás sufriendo sobre el auto. Mirá, Jorge. Sí, y aparte el casco abierto de Hernán, vemos que está hablando con el Vox, la presa de la tecla que seguramente tiene el volante, y dijo algo. Ahí va, ahí va más o menos parejo, apretando los dientes. Sí, Hernán transmite con la cara lo que va sufriendo en el cuerpo y en la tensión que lleva para poder dar la vuelta rápida, digamos. Especialmente, seguramente se notará en los sectores más complicados, en esos saltos que se dice que tanto complican. Vemos que está trabajando mucho con la dirección para poder controlar el auto, que seguramente viene bastante inestable de atrás, y se ve obligado a hacer maniobras correctivas con la dirección. Bueno, ahí va, muy cerca del volante maneja, fíjate, ¿eh? Sí, bueno, eso tiene que ver con que la dirección es pesada, las ruedas anchas producen que la dirección realmente es pesada. Los pilotos de Hernán tienen que hacer bastante fuerza con los brazos para controlarla. Por eso es tan importante, y a veces, veamos la expresión de la cara, claro. Ahí viene la parte de salto, mirá, se va acercando, ¿eh? Mirá esto. Mucha tensión, evidentemente, ¿eh? Lo refería claramente lo que está pasando. Sí, aparte los brazos trabajan mucho, por eso en esa posición, al no estar tan extendidos, facilita un poco el trabajo muscular, es como que uno puede hacer fuerza con el antebrazo, digamos, doblado el brazo, permite disminuir el esfuerzo que si el brazo estuviera estirado, y por eso los pilotos en general buscan esta posición tan cerca en los coches que tienen de dirección tan pesada. Eso para que los que piensan que esto no es un deporte, o que de repente los pilotos van como sentados detrás de un volante, que vean que realmente hay una actividad física intensa, ¿eh? La actividad es muy intensa, el esfuerzo físico es muy intenso, aparte hace falta realmente estar bien preparado muscularmente, por un lado, para aguantar la fatiga, y en la parte de aire, porque se consume mucho oxígeno por la propia tensión nerviosa, veamos que ahora viene relajado y tranquilo. Así es, ya están en la vuelta con Pescar, vamos a ordenarlos, Daniel. Adelante estará largando por primera vez un Honda, en la pole position el gurío Omar Martínez, segundo, largará el puntero del campeonato, Henry Martín, tercero, va a estar largando Daniel Singolani, cuarto, Tito Besone, en la quinta posición va a estar largando Guillermo Orteli, sexto, va a estar haciéndolo Tito Urreta Vizcaya, séptimo, Juan María Traverso, octavo, va a largar Gustavo Banesciano, noveno, Luis Opelza, décimo, iba a largar Luciano Crespica, ahora si puede, largará desde boxe, es un décimo, largará Pablo Peón, décimo, segundo, Belloso, décimo, tercero, Walter Hernández, muy atrás, décimo, cuarto, Hernán Verdad, décimo, quinto, Catalán Mañi, décimo, sexto, Chiqui García, décimo, séptimo, Minervino, décimo, octavo, Giorgi, décimo, noveno, Zanatta, vigésimo lugar para Ricky Joseph, no va a largar Claudio Alonso, luego estará largando Carlos Croco, más atrás tendría que largar Toni Carbone, que tampoco lo va a hacer, luego largará Juan Gian Antuoni, Gustavo Tadei, y Rafael Sorrentino, y atrás de todo, Juan Pablo Rosotti. Vamos a boxeer, ahí va Crespi, puede largar, sobre la hora ha llegado Lucianito Crespi. De acuerdo, va a largar desde el fondo, por lo menos, la posibilidad de intentar una carrera regular, para ver hasta qué posición puede arribar. Ahí vienen los autos, ya transitando esta zona, aún lentamente, produciendo el zigzag, las máquinas que se van acercando, estamos con la cámara delante del auto de Hernán Bradás, larga desde el decimocuarto puesto, delante de él va Walter Hernández. Ahí está, ve, lo vemos de cerca, este es el auto de Walter Hernández, que perdió la punta del campeonato de tercero mil en la carrera anterior. Y una posición de largada mucho más complicada, se le complicó ayer la clasificación para la segunda carrera, larga desde bastante atrás, y con la necesidad de puntos que tiene para sumar, es un momento realmente difícil, porque evidentemente le va a ser difícil superar los autos que se les quede delante. Así que, bueno, enfrenta una carrera muy distinta a la anterior, donde va a tener que tratar de sumar lo más posible, pero con mucho cuidado de no tener ningún toque ni algo que lo complique. Ahí veíamos las caras de Castellano y Canapino, aguardando el momento de la largada de la prueba con Guillermo Ortelli. Ahí está Pincho, un gran piloto que ahora, de alguna manera, está trabajando en los motores de estos autos, de los Chevrolet, que han cumplido hasta el momento buena tarea, pero a lo que le falta un triunfo, pero que seguramente ya se va a dar en algún momento. Van llegando los vehículos hasta el punto de partida, van arribando todas las máquinas, ahí se van deteniendo, Bradáf sobre la izquierda, sobre la derecha Walter Hernández, ahí se detiene en su cajón. Hoy tiene que apostar una buena largada para compensar lo anterior y en la mayor chance que puede tener, de luego, de dominar la carrera. Hay un auto buscando lugar por la izquierda o corriéndose de la... Se va Tito. Urreta se va. Urreta con problemas. Se va de la pista, se va hacia el sector de boxe cuando se va a alargar la carrera. Atención y bandera verde va a comenzar la segunda competencia. Está todo preparado. Ahí está el semáforo. Ahora sí les dijo a los pilotos que pueden acelerar, comienzan a hacerlo. Se ubica delante el Buri. Muy bien. Ahí viene por afuera Singolani. Sobre la izquierda venía también tratando de meterse... Se le metió Ortele. Se le metió Guillermo Ortele ahí en el medio. Ahí está Bradáf. Se le metió por afuera, me parece. Exactamente. Vamos a ver ahora adelante qué sucede. Allí viene Singolani segundo. Ahí trató de avanzar y avanzó algunos puestos Daniel Singolani, ¿no? Perdón. Ahí mirá, se va Bradáf. Bradáf que se fue de costado, que quedó allí cruzado pero sin peligro de que puedan llevárselo. Venía Walter Hernández detrás de Gustavo Garanecián. Ahí están transitando esa zona. Vamos a ver. Una regala bárbara de Walter la ha recuperado una gran cantidad de puestos. Realmente una primera vuelta sorprendente para él. Boxe. Ahí está bajando complicadamente. Hernández perdiendo la posibilidad de seguir en carrera. La primera vuelta sigamos a Boxe. ¿Qué fue lo que pasó, Rita? No sé. Aparentemente el motor no estaba a punto, no aceleraba. Empezó a levantar temperatura y cuando venía para acá ¿para qué largar? Para para estropear el auto por ahí. en la amargura de Orreta Vizcaya. De acuerdo, aquí en la recta el Gurí Martínez comandando el grupo. Segundo Daniel Singolani el tercer lugar es para Guillermo Ortelli. Cuando ahí van ahora Walter Hernández delante de la máquina de Gustavo de Garanecián. Vamos a ver. Las posiciones en esta vuelta fueron la siguiente, Daniel. El Gurí está delante está segundo Singolani a 56 centésimas. Quedó muy mal cruzado el auto de Hernán Bradás. Por suerte lo están esquivando todos pero quedó mal cruzado. No sé si no va a tener que salir el auto de seguridad. Vamos a tener que estar atentos. Decía segundo Singolani tercero Ortelli cuarto Martín quinto Besones sexto Traverso séptimo Hernández octavo Ganesiano noveno Sopelza décimo Belloso un décimo Peón décimo segundo Catarán Mani décimo tercero García décimo cuarto Nino Erbino décimo quinto Georgie y sale el auto de seguridad. De acuerdo auto de seguridad en pista entonces ya lo vamos a ver seguramente en un momento cuando ahí viene todo el grupo va a tener que levantar ahí está la indicación para los pilotos van a tener que levantar el pie van a tener que mantener todos posiciones hay bandera amarilla hay indicación de auto de seguridad y atrás que no pase nada ojo que no se pueden pasar además eh atención claro lo que pasa que empiezan a ver lo complicado porque todos los que vienen detrás vienen peleando por posiciones vienen preocupados por los que vienen delante y a veces no se ve claramente son las primeras vueltas de la carrera están todos tratando de ganar algún puesto algún descuido el de adelante por eso es más difícil que cuando la carrera ya está bien planteada pero bueno de cualquier manera creo que pudieron ver todas las señales de las banderas amarillas previas y en la recta entender que estaba entrando el auto de seguridad ahí están intentando sacar el auto de Bradás cuando viene todo el grupo vamos a teniendo tiempo entonces para dar a ustedes las posiciones como están ordenados estos autos sin diferencias espera espera bueno ahora vamos a ver que pasó con Bradás se fue solo solo se cruzó me parece el auto una lástima porque había hecho muy buen papel en clasifica es raro que se cruce solo ese auto no porque no haya tocado a nadie sino algún problema algún inconveniente mecánico si no me refería que no lo tocó nadie pero ahí se ve como se cruza desde la cámara que está ubicada estratégicamente en el auto de Hernán Brada decía entonces la clasifica sin diferencias porque están todos largando uno al lado del otro el Gurí Martínez adelante segundo Singolani tercero Hortelli cuarto Henry Martin quinto Besone sexto Hernández séptimo Traverso octavo Anesiano noveno Sopelza décimo Belloso undécimo Catalán Mañi décimo segundo Peón décimo tercero García décimo cuarto Minervino décimo quinto Jorge Giorgi décimo Sexto Zanata en el Tese 2000 line está ganando Croco segundo Tadell tercero Gian Antuoni más atrás San Crespi y Sorrentino vamos a tener que ver de nuevo el momento en que Hernán Brada desde la cámara del auto porque pareciera que antes de cruzar se tocó un poco un poquito el piano interno aparentemente y muy bueno en las dos oportunidades que ocurrió la rapidez de los medios de los equipos de seguridad para sacar los autos detenidos en el camino lo han hecho muy rápido en ambas circunstancias se larga de nuevo porque ya apagó las luces del auto de seguridad ahí están recomenzando la carrera ahí viene el Gurí Martínez que vuelve a tomar un poco de distancia respecto de Daniel Cingorani viene muy pegadito muy pegado Henry Martin al auto de Guillermo Orteli ahí tratan de pasar a traverso Hernández y Oanesian detrás de este grupo lo pasaron efectivamente lo pudieron pasar al flaco a traverso los dos autos en el momento de reinicio ahí vamos sobre el auto de traverso el flaco está con el motor de recambio y seguramente con kilos de más entonces en la recta no pudo evitar que lo sobrepasen efectivamente cuando allí de alguna manera trata de forzarse Henry Martin y también Guillermo Orteli para evitar que lo pase allí viene detrás avanzando Besone después los dos polos ahí estamos con el auto de Juan María Traverso está hablando a la izquierda por ahora va bastante bien apoyado no hay desplazamiento del tren trasero y bueno vienen todas las curvas a la derecha son dos seguidas este es un currón bastante prolongado que es importante el momento que el piloto comienza a acelerar porque acá es donde como decía Orecito se castigan mucho los neumáticos y ahora viene la horquilla la parte más lenta después de esto donde los pilotos ponen el cambio más bajo exacto vemos los desniveles del piso también los saltos allí va Juan María Traverso sobre la recta cumpliendo la vuelta ahora ubicado en el octavo lugar y atención que va a cambiar todo ahora en la carrera porque penaliza el Gurí Martínez el puntero de la carrera por adelantarse en la largada el Gurí Martínez tiene que entrar a boxe y va a perder la punta de la carrera bueno ahí están informándole a la gente del Gurí al equipo del Gurí Martínez la segunda largada después de que salió el Pescar a la segunda largada no en el momento de la partida cuando apagó el Pescar allí es el tema exactamente bueno la penalización entonces ¿qué opinas Jorge? una pena realmente una pena porque estaba haciendo una muy linda carrera el Gurí y muy importante para él y su equipo bueno son esas decisiones de un instante que a veces el piloto se apresura y las autoridades habrán visto el detalle hay que cumplir con el reglamento pero es una pena para toda la carrera en general allí está el Gurí Martínez entonces que ya va a recibir seguramente la indicación que tendrá que pasar por boxes ahí está la indicación estaba marcándose en este momento cuando allí vienen todas las máquinas cumplimentando la quinta vuelta de carrera quinto circuito sigue intentando Henry Martin sobre Guillermo Orteli no lo puede pasar el Chevrolet viene adelante del Ford en este caso vamos con las posiciones Daniel aunque van a cambiar en cualquier momento va a pasar a ser puntero Daniel Singolani cuando se ve una bloqueada por allí por el fondo segundo va a quedar Guillermo Orteli tercero Henry Martin que lo busca por todos lados y no le encuentra la vuelta está cuarto Tito Besone y quinto Walter Hernández todavía sigue adelante el Gurí Martínez a ver si entra a boxes ahora ahí está levantando el Gurí un poco ahí se le vino muy encima ahora Daniel Singolani está llegando a la zona de boxes vamos a ver si la detención se produce cuando viene una pequeña bloqueadicta sin mayor importancia del auto seguramente está avisado por su equipo por radio y bueno hay que asumir la frustración de tener que parar ahí se mandó a boxes ahí va parando ahora sí deteniéndose o mejor dicho pasando por el sector de boxes va a perder varias posiciones el Gurí Martínez allí está y ahí va a retomar el ritmo de la carrera vamos a ver en qué posición en la próxima vuelta lo vamos a poder determinar ahí está saliendo otra vez volviendo a la pista evidentemente perdió casi todas las posiciones de privilegio una pena realmente para él y bueno ahora es otra carrera por delante décimo séptimo quedó el Gurí Martínez luego de la detención la penalización por el sector de boxes Singolani es el nuevo puntero ahora está segundo el auto de Guillermo Hortelli tercero Henry Martín y se le viene encima a Tito Besone cuando hay un trompo del Chiqui García efectivamente se vino muy encima Besone muy encima de Henry Martín que además al que además se le escapa Guillermo Hortelli realmente bueno habrá que ver por un lado estaba pensando que por ejemplo estaba haciendo una carrera bien tranquila para no correr ninguna clase de riesgos ahora tienes a Daniela adelante al parar el Gurí son menos los puntos que deja de sumar digamos y por ahí está apostando a eso a llevar el auto con mucha suavidad para asegurarse de llegar al final de la competencia sin inconvenientes parece tener un ritmo normal así que por ahí lo está decidiendo él el ritmo que quiere tomar vamos a seguirlo atentamente el puntero es ahora Daniel Singolani con una diferencia más o menos importante sobre el resto con estas posiciones 311 puntos para Henry Martín en el campeonato 301 para Walter Hernández hay 10 puntos de diferencia Traverso está en boxe lo vamos viendo desde su propia cámara la cámara ubicada en su auto abandona nuevamente Juan María Traverso esta competencia pregunta casi Caracini pero el flaco ya tomó la decisión de bajarse de abandonar la carrera enseguida vamos a estar con la información cuál fue el problema el inconveniente que tuvo cuando ya seguimos con la carrera y ahí tenemos la lucha por el segundo puesto 7 vueltas se han cumplido van a cumplir 8 de carrera vamos Juan María ¿qué fue lo que pasó? en realidad no pasó nada pero vamos y despacio estoy molestando mucho la pista bien la palabra de Juan María Traverso muy bien de acuerdo sí vamos viviendo esta octava vuelta enseguida clasificamos la primera mega ejecuta de la Argentina ahí tenemos a los tres hombres que siguen al puntero de la carrera Daniel Singolani ahora en la primera fue Henry Martin ahora en la segunda Daniel Singolani el equipo Berta con los SESCOR está dominando la carrera y mientras tanto también en este caso Guillermo Orteli con el Chevrolet llevando la responsabilidad de ser segundo de mantener esa posición en lo posible hasta el final de Sonne se viene muy encima de Henry Martin ahí viene muy pegadito Henry transitando realmente con mucho cuidado por todas las zonas complicadas por las zonas sinuosas buscando el mejor del lugar de la pista como hablamos antes para quizá aplicar la potencia donde no castigue la goma y rodando con el auto con la mayor suavidad posible en la medida que eso le permite estar delante de Tito para él es lo mismo en cuanto a puntos y tiene siempre la chance que sobre el final de la carrera tenga resto para poder ganar en algún lugar claro exactamente está adelante de Walter Hernández lo que quiere decir que le sigue sacando puntos de diferencia así es que se mantienen estas distancias y estas posiciones de aquí hasta el final pero falta mucho para el final de la carrera Daniel es así todavía falta mucho pero el que viene muy rápido es Daniel Singolani en la punta tiene el récord de vuelta en la quinta con minutos 5.18 y ahora volvió a ser el más rápido en esta vuelta en la novena con minutos 5.84 es el único que está girando en el minuto 5 todos los demás están en minuto 6 y fracción están dando muy fuerte a pesar de venir en la punta Daniel Singolani como con los dientes apretados queriendo llevarse esta carrera por las veces que le tocó dejar la competencia con distintos tipos de problemas ahí lo tenemos a quien es puntero del campeonato ahí va Henry Martin que viene ubicado tercero detrás de esta máquina del Chevrolet que conduce Guillermo Ortelli detrás detrás otro escort el de Tito Besone ubicado en la cuarta posición ahí viene cumplen 10 vueltas de carrera 10 circuitos ahí está tratando de tirarse ahora pareciera que intentó lo buscó no lo consiguió Henry Martin sobre Guillermo Ortelli los tres siguen muy juntos y en cualquier momento tenemos que estar en la expectativa de cualquier maniobra que pueda producirse con esta cantidad de vueltas que decir Daniel en el tercero 2000 Live está ganando Carlos Croco segundo Sade tercero Jean Antony cuarto Sorrentino ya estamos con todos los autos con 10 vueltas la primera Mega SJP de la Argentina la opinión de Jorge Omar del Río si se está notando claramente como decíamos Cacho la circunstancia de una carrera de final de campeonato Henry ha comprobado que Tito está en la actitud de no querer meterse a complicarle para nada la situación no lo está atacando para pasarlo por ningún lugar complicado eso se muestra porque en algún lugar donde tendría que estar defendiendo la cuerda se da la tranquilidad de entrar abierto y Tito realmente está queriendo no complicarle para nada la lucha de los puntos y eso da lugar a otro tipo de competencia porque es más que nada estratégica los pilotos están usando su auto con la mayor eficiencia posible Guillermo cuidando su segundo puesto sabe que Henry no puede hacer ninguna maniobra anormal para intentar superarlo y Henry está aprovechando el hecho de que en este momento del año Tito espera no poder comprometerlo así que es una carrera en el sentido distinta va a depender mucho como le ande el auto los tres lo que vaya ocurriendo con las próximas vueltas lo que sucede es que los polos se van acercando Ticap están girando más rápido Hernández Juanes Cian que lo que lo van haciendo segundo tercero y cuarto exactamente porque como dijimos estos tres cada cual por distintos motivos tienen una cierta tranquilidad a pesar de que andan juntos y los polos en lo posible se acercan cuanto más cerca estén más chance tiene de sumar más puntos veremos qué pasa cuando Henry vea de que están muy cerca y considere que es importante ganar un puesto más pero creo que todavía tiene tiempo para llegar a esa conclusión el que viene haciendo el que viene haciendo una carrera espectacular es el Gurí Martínez venía puntero se quedó en el fondo y mirá dónde está ahora Daniel estaba décimo séptimo y ahora está décimo el Gurí Martínez que sigue girando muy rápido en la vuelta anterior fue el único que lo hizo en el minuto cinco que diría que está séptimo fíjate ahora vamos a ver vamos a ver enseguida vamos a confirmar Sopelza está séptimo vamos a confirmarlo ahí están pasando los autos ahí viene el Gurí Martínez efectivamente ahí viene el Gurí ya está completando la vuelta Sopelza está séptimo está bobelloso noveno peón y décimo está el Gurí Martínez efectivamente era Sopelza que venía séptimo vamos enseguida a ver hasta dónde puede llegar el Gurí con un auto muy rápido y viene muy rápido él sí está corriendo la carrera como habíamos dicho antes para él era muy importante conseguir otro triunfo más viene con todo lo que tiene el auto que evidentemente le andaba muy bien y bueno seguramente va a descontar creo que va a alcanzar al grupo por lo menos a los polos va a alcanzar en no tantas vueltas y veremos hasta dónde puede llegar también pero bueno cada cual tiene distinta motivación en esta oportunidad vamos a boxe qué palo Bradas qué fue lo que pasó la verdad que fue algo insólito primero creo que se rompió el motor se bañó todo en aceite y algo se clavó la goma delantera derecha que se bloqueó y se reventó me descontroló el auto le empecé a pegar una serie de cosas ahí pero no entiendo está todo roto el auto y venía derecho no entiendo la verdad qué pasó ¿está bien? yo me moví mucho porque pensé que pegaba contra el talud pero por suerte es autónomo en la palabra de Hernán Bradas y lo que suele ocurrir cuando se traba el motor de golpe produce un brusco golpe en la transmisión que desvía la dirección hacia un lado justo lo agarró en el comienzo de la curva y es lo que habíamos visto de golpe por algún motivo saltaba sobre el piano es que el auto se fue hacia ahí como consecuencia de la rotura mecánica aparte con aceite sobre la rueda más brusco es todo exactamente cuando allí tenemos transitando siempre a estos tres mientras se van acercando los otros dos me refiero a Hortel y Martín y Besone a los que se le va acercando Hernández y Oanesian ahí van justamente Walter y Oanesian los dos en la búsqueda de acercarse a este grupo ahí se va a plantear diferente la cosa cuando lleguen a juntarse con Tito Besone porque Hernández va a intentar pasarlo a Tito tratar de pasarlo a Henry como para tratar de descontar algún puntito de aquí hasta el final y probablemente vamos a ver una lucha muy atractiva yo creo que Walter a este momento ya está en un lugar en que no se hubiera imaginado antes de largar que podía estar solamente un puesto atrás de Tito digamos de Henry teniendo nada más que a Tito atrás son muy pocos puntos que les des cuenta porque están en posiciones que no suman muchos puntos por ese motivo yo creería que sobre el final Henry va a intentar pasarlo a Horteli para poder descontar un poco más y asegurar la diferencia en el campeonato allí están sobre el sector opuesto del circuito pasando por donde está el público en la zona de Bardas ahí viene Guillermo Horteli que es el segundo siempre Henry Martín el tercero Besone el cuarto Hernández a quien vemos el quinto y luego Gustavo Dolores y en el sexto ahí está el grupo y a poquito se van juntando siguen girando un poquito más rápido Hernández y Juan Escianque los que vienen adelante y por eso van de a poquito tomando contacto con este grupo mientras Daniel Singolani que viene girando a un ritmo rápido pero normal ya sacó ¿qué diferencia Daniel? sacó mucha diferencia 5 segundos 83 centésimas en la décima cuarta vuelta ahora cumple la vuelta 15 ya la cumplió Daniel estamos esperando Guillermo Horteli pasa por el control 6 segundos 2 sesentésimas escapó Singolani en la punta cuando se quiere meter por afuera Henry Martín se quiso meter por afuera no le alcanzó lo intentó evidentemente no tiene con qué meterse por ese lado para pasarlo a Guillermo Horteli que también estiró un poquito la frenada y que no dejó que lo pasara exactamente Guillermo creo que va a defender su puesto es muy importante parar el segundo puesto y Henry como decíamos antes es posible que tiene que empezar a intentar sobrepasarlo porque digamos las oportunidades no hay que dejarlas pasar tampoco y tiene auto para sacar más puntos de diferencia que lo que estaría en este momento creo que consigue nada más que dos puntos de diferencia y sería muy poca cosecha para las circunstancias del día de hoy así que seguramente vamos a ver varias maniobras para intentar sobrepasarlo siempre asegurándose de no tener ningún inconveniente que pueda complicarle todo allí van entonces ahora tomó una muy pequeña diferencia Guillermo Horteli luego del esfuerzo de Henry Martín detrás viene Besone se le había acercado mucho a Henry ahora se quedó un poquito más atrás ya están ahí Walter Hernández y Gustavo Hernández y han detrás viene Sopelza para cumplir la vuelta número 16 16 giros de carrera en este momento vamos clasificando y dando las diferencias Daniel 5 en el año adelante segundo Guillermo Horteli a 6.13 tercero Henry Martín a 6.49 está cuarto Tito Besone a 7.13 el quinto Walter Hernández a 7.84 sexto Anesian séptimo Sopelza octavo Belloso noveno peón décimo el Buri Martínez un décimo está Catalán Mañi ahora el décimo es Minervino que lo superó al pingüino está décimo segundo ahora René Zanatta se va quedando el pingüino Catalán Mañi con el 405 décimo tercero está García décimo cuarto Jorge Giorgi Singolani que viene pasando autorretrasados ahora le van a tocar estos a los que vienen detrás vamos a ver si se producen situaciones como en la carrera anterior ahí pasó Sorrentino como en la carrera anterior también levantó para dejar pasar a los autos rápidos de adelante ahí viene Tadell Anantoni delante del grupo que viene segundo tercero cuarto quinto y sexto aquí están se quedó un poquito Gustavo Hernández con respecto a Walter Hernández allí viene esta Puelza detrás viene el Pajerrey Belloso luego Pablo Peón ahí está el Buri Martínez ya completando la vuelta número 17 todo este grupo ahora vuelve al ataque Henry Martin sobre Guillermo Ortelli van pegaditos los dos saliendo sobre el sector opuesto vamos a ver qué pasa por allí están acelerando todas estas máquinas y en la aceleración evidentemente Ortelli con su Chevrolet puede tomar una pequeña distancia sobre Henry Martin sí da la sensación que el lugar donde Henry más cómodo puede descontar es en la salida de la recta principal donde está el salto puede ser que el coche de él esté transitando mejor que el de Guillermo y puede salir acelerando más pleno por eso siempre en la recta de boxe vemos que se abre porque vendría con un poco más de impulso para poder pasar lógicamente Guillermo cuida la cuerda y a Henry no le queda más remedio que ir por afuera en el resto del circuito parece ir bastante bien el auto de Guillermo y le es más fácil mantener la diferencia vamos entonces vamos entonces ahora mira, mira, mira se le va se le va ahí casi se le va el auto a Tadei lo pudo dominar lo pudo mantener delante del grupo quedaron delante de ellos se lanzaría la recta a ver si no ahí pudo pasar bien Guillermo seguramente han tenido que levantar un poco y por ahí Henry puede aprovechar el impulso acá lo vemos ahora lo que pasa es que Henry viene tapado por el auto de adelante el de Tadei no pudo concretar el paso pero Guillermo quedó complicado no pudo salir acelerando como siempre porque tenía el auto delante y eso aprovechaba a Henry que lo pudo parir en la recta a Henry lo complicó que estaba el auto que estaba superando justo delante de él y no pudo seguir acelerando para ganar la posición circunstancias que se producen cuando ahí va Besone atención ahí va Besone va Besone va Besone para tratar de pasar a Henry Martin lo pasó lo pasó a Henry Martin y todo Besone en el sector opuesto lo buscó en el momento propicio claro de acuerdo a esta circunstancia que había ocurrido encontró justo el hueco para pasarlo sin inconvenientes y entonces lógicamente ganó la posición que estaba luchando y ahora tenemos la lucha directa entre Henry y Walter auto auto para ver quién llega adelante con los puntos del campeonato efectivamente si bien en la punta está escapado Singolani se puso atractiva la carrera del segundo en adelante y ahora los dos hombres de la lucha del campeonato con ahora posiciones diversas de cómo se inició la jornada de hoy van buscando la parte final cuando estamos con 19 vueltas cumplidas 19 giros ¿qué pasa Daniel? con estas posiciones 309 puntos para Henry Martin 301 para Walter Hernández 8 puntos de diferencia a favor del San Juanino allí va sobre la parte opuesta cuando reiteramos la imagen de cuando Tito Besone lo superó a Henry Martin y ahora Besone se viene sobre la máquina de Guillermo Orteli ahí está el Ciebroleque ubicado en el segundo lugar el escorque trata de pasar que trata de buscar la segunda posición ¿sí Jorge? ahora creo que las maniobras de Tito para intentar superarlo a Guillermo van a ser distintas me parece que acá no tiene ningún compromiso va a intentar ganar la posición si su auto se lo permite podemos ver una linda lucha por el segundo puesto cuando ya van llegando para cumplir la vuelta número 20 se va completando de a poquito la carrera ahí viene Singolani mira la diferencia que sacó ahí viene el auto de Carlos Croco el hombre de la Light ahí está para pasarlo también volvieron a alcanzar al auto de Carlos en medio del currón rápido esto lo va a complicar a Guillermo a ver si tanto como en la vuelta anterior no, parece que por suerte no pudo tener que levantar tanto el acelerador pero igual a Tito le permitió acercarse mucho efectivamente van llegando allí Besone que intenta por afuera que no puede meterse Henry se le vino encima otra vez a Tito Besone ahí quedó Croco delante de la máquina de Walter Hernández todavía no lo puede pasar ahora se separaron Walter quedó un poco más atrás se escapó un poco entonces Henry Martín en esta posición cuando intenta Besone otra vez en el mismo lugar donde lo pasó Henry Martín y esta vez no consigue pasarlo estamos a ocho vueltas del final Daniel y Singolani sigue adelante muy cómodo siete segundos dieciséis centésimas la diferencia con el segundo Ortelli atrás vienen todos muy apretaditos Ortelli Besone y Martín Besone está siete treinta y cuatro de Singolani Martín a siete sesenta y seis está quinto Walter Hernández que viene succionado con Gustavo Anecian acercándose a Henry Martín séptimo Sopelza octavo Belloso noveno el Gurí Martín el décimo peón un décimo Minervino décimo segundo García décimo tercero Sanata décimo cuarto Georgie está ganando el PC 2000 la de Carlos Croco vamos viviendo entre el EU la última parte de esta segunda carrera ahí van todos cumpliendo veintiuna vueltas quedan siete para el final siete para que Henry Martín intente vamos a ver si lo puede hacer volver a pasarlo a Besone siete vueltas también para ver si Besone lo puede pasar a Guillermo Ortelli y para ver si Guillermo Ortelli puede mantener el segundo puesto son muchas cosas que pueden llegar a suceder cuando otra vez se vinieron encima Walter Hernández y Joanesian sobre el grupo sobre el trío que viene segundo tercer y cuarto está Walter muy encima de Henry Martín ahí viene pegadito estamos sobre la parte final en definición de la carrera el campeonato de cualquier manera lo tiene a Henry Martín en la primera posición aún sacándole algunos puntitos en esta segunda carrera a Walter ay mira se le fue un poquito del auto Walter el auto de Walter va bastante de trompa se viene notando en todos los sectores especialmente en ese curvón viene complicado le cuesta acelerarlo por eso vimos el desplazamiento lo tenía Henry muy cerca quiso poder seguirlo seguramente aceleró más de lo habitual y ahí se le corrió el auto cuando Besone Besone en pareja Besone en pareja se quiere meter pero claro pero claro está por afuera por afuera no puede se va a la parte sucia se fue a la parte sucia va a salir mejor afirmado ahora Henry ahí está saliendo mejor afirmado vamos a ver acelera 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 a ver quién puede se metió en la cuerda me parece que Henry puede volver puede volver está peleando peleando la posición se bloquean un poquito los dos y Henry Martín aprovechó salió mucho mejor afirmado y consiguió volver a la tercera posición Jorge y bueno la decisión de Tito tirarse por afuera lo complicó mucho entró a morder la tierra lo sucio no pudo acelerar y para Henry realmente esto es muy importante porque pudo ganar un puesto que lo aleja más de Walter y lo tranquiliza de la lucha auto-auto así que me parece que ha sido una circunstancia fundamental de la carrera y de campeonato más que nada así son las competencias Besone intentaba pasarlo a Orteli se jugó perdió algo de terreno ahí estaba justamente en este momento no puede acelerar a pleno esto ya es cuando Henry logra ponerse adelante pero todo se origina en la mañora anterior donde Tito queda acelerando sobre la tierra sobre el polvillo y no puede poner toda la potencia en el suelo allí tenemos entonces esta carrera que va entrando en sus últimas vueltas Orígenes la primera Mega FJP de la Argentina tenemos ya 23 vueltas cumplidas de la carrera Daniel a 5 del final Singolán y adelante segundo Guillermo Horteli a 7.93 tercero Henry Martin a 8.63 cuarto Besone a 9.05 quinto Walter Hernández ahora la diferencia por el campeonato desde 10 puntos otra vez entre Martín y Walter Hernández sexto octavo Valencián séptimo Sopelzo octavo El Gurí Martínez noveno Belloso décimo Peón un décimo Minervino décimo segundo García décimo tercero Sanata décimo cuarto George está ganando el tercero 2000 Carlos Croco van a entrar en las últimas cuatro vueltas cuando el Gurí Martínez lo pasó a Sopelza y en consecuencia el Gurí pasa al séptimo lugar séptima posición después de venir ganando la carrera y ser penalizado para entrar en boxe ahí viene nuevamente ahora al ataque pero en este caso Henry Martín sobre Guillermo Orteli detrás Besone a la expectativa le quedan nada más que cuatro vueltas a la carrera cuatro vueltas como dijimos antes para realizar todos los intentos me parece que ahora Walter viene más tranquilo un poquito más atrás me parece que ya no puede ir al ataque de estos autos pero el que sí va al ataque Besone cuidó la cuerda a Henry ¿no? así es tiene que saber ese que Tito no lo pase y creo que va a ser el intento por lo menos presionarlo a Guillermo a ver si puede encontrar alguna circunstancia de carrera como la que ocurrió con Tito que pueda beneficiarlo a ver si logra ganar un puesto más y ahí sí entonces consigue una diferencia importante en puntos creo que las últimas tres o cuatro vueltas van a ser bastante intensas ahí viene Guillermo Orteli el segundo el tercero Henry Martín Besone que viene con intenciones de pasar adelante está cuarto quiere ser tercero vamos a ver ya vienen sobre la recta en un momento zona de saltos para todos los autos la recta principal para Henry Martín que es el tercero la recta para todos los pilotos Daniel Singolani tiene cuántos segundos de diferencia Daniel siete segundos veintisiete centésimas muchísima diferencia veremos ahora se han acercado todos a Singolani por lo menos en esta vuelta hasta el séptimo hasta el Gurí Martínez le descontaron todo pero de cualquier manera tiene una diferencia muy importante más de siete segundos de diferencia el puntero respecto del resto ahí vienen vamos a ver si Singolani decime Singolani se quedará para dejarlo pasar para que pueda pasar adelante Henry Martín y ganar más puntos en este caso no creo porque no creo porque la otra justamente estaría ganando un Chevrolet y estarían bueno dejándolo ganar el Chevrolet con la victoria en las manos de un Ford así que Singolani no creo que lo deje pasar aunque lo beneficiaría Henry Martín vamos a ver ahí viene ahí viene Daniel Singolani ahí viene Guillermo Ortelli allí viene Henry Martín detrás de Sone más atrás Walter Hernández y Gustavo Veronesian los sextos ya entran en la vuelta número 27 en la última si dale según Lorecito Berta no va a haber cambios en la estrategia de carrera hasta el momento de acuerdo todo queda igual entonces nadie se va a mover de su posición 26 vueltas de carrera en la próxima van a entrar en la última cuando estamos definiendo la carrera y también estos pilotos están definiendo sus posiciones Orígenes la primera Mega SJP de la Argentina allí va Ortelli cuidando cuidando la cuerda la posibilidad de que Henry Martín pueda pasarlo también Henry Martín cuidándose del ataque de Besone sobre la parte final se tiene que hacer un gran esfuerzo en este último momento ¿no Jorge? así es yo creo que si Henry lograra pasarlo a Guillermo sí podríamos esperar un cambio en el resultado final de la carrera porque entonces tendría realmente justificación así que supongo que Henry debe estar intentándolo pero siempre con la premisa de no arriesgar para nada el auto falta una sola vuelta es como que no parece que tenga resto para atacar o que esté buscando atacarlo posiblemente tengamos la posibilidad de verle el primer triunfo de Daniel en la temporada que también va a ser muy importante para él y para el equipo y bueno siguen aumentando la diferencia así que las cosas puede ser que también bien planteadas de esta manera allí está allí está entonces el último esfuerzo cuando un papel queda allí en la trompa del auto de Guillermo Ortelli no lo afecta de cualquier manera ahí está Ortelli tratando de defenderse también defendiendo su posición Henry Martins y Daniel Daniel Singorani no gana en una carrera en Tese 2000 desde Río Cuarto de 1995 tuvo que esperar dos años Daniel el muñeco para que se le dé ahí viene ahí viene el muñeco Singolar y el de 9 de julio para buscar el triunfo ahí está la lucha por el segundo puesto se quiere meter Bessone no se puede meter se va definiendo la carrera se van definiendo todas las posiciones se va preparando la bandera cuadros va a culminar la última carrera aquí entre Leu para el Tese 2000 penúltima presentación en el año ahí está Olecito Berta siguiendo la alternativa final a la tensión que va a caer sobre el ganador de la carrera ahí está va a ganar Daniel Singolani va a ganar el muñeco va a ganar ganó ganó Singolani ahí está el segundo Guillermo Orteni primero el foro segundo el Chevrolet tercero llega Henry Martín cuarto Tito Bessone quinto arriba Walter Hernández Silvia Gustavo y ahí viene el Gurí Martínez también finalizando dale eso fue más de la cuenta ahoracito con el tema de Henry con el tema de Bessone con la carrera que no terminaba nunca para Singolani sí parecía que sí y no íbamos a tomar riesgo innecesario si no valía la pena así que pienso que Daniel ganó una carrera muy merecida y bueno nos pone muy contentos el balance de la diferencia de puntos que han logrado sacar contra Hernández es el que esperaban o aguardaban un poquito más no, no, no era el que esperábamos gracias a Dios salió todo bien llegamos bien en las dos así que nos vamos realmente muy contentos otra vez felicitaciones muchísimas gracias minorecito Berta ya dijo lo suyo vamos en busca de los del podio la felicitación allí veíamos de Henry Martín a Daniel Singolani claro le debe mucho le debe un triunfo nada menos claro por supuesto además creo que todo el equipo y todos disfrutan la alegría de este primer triunfo de Daniel que se hizo esperar mucho en el año vino muy complicado por muchas cosas y bueno ahora está por suerte pudiendo concretar su primer triunfo de la temporada y que es un resultado muy importante para el equipo porque otra vez los dos coches llegaron perfectos al final en muy buenos puestos realmente una carrera muy interesante muy bien vamos a la clasificación final Daniel ganó entonces Daniel Singolani reencontrándose con el triunfo en el TC 2000 segundo Guillermo Ortelli que llegó a 5'34 tercero se ubicó el líder del campeonato el sanjuanino Henry Martín a 5'73 cuarto quedó Tito Besone quinto Walter Hernández que ahora queda a 10 puntos en el campeonato de Henry Martín cuando quedan 40 en juego quedó sexto Gustavo Anecian séptimo Elburi Martínez octavo Sopelza noveno Belloso décimo Peón un décimo Minervino décimo segundo García décimo tercero Giorgi décimo cuarto René Zanatta décimo quinto y ganador de la LAE Carlos Croco en la LAE fue segundo Tadej tercero Gian Antoni y cuarto Sorrentino muy bien ahí viene ahí viene ya buscando el parque cerrado Daniel Cingolani Henry Martín ahí van ingresando los pilotos que completaron la segunda carrera ya deteniéndose en la zona de parque cerrado dieron todo hicieron todo el esfuerzo posible y entonces mientras van ingresando mientras esperamos que los pilotos vayan en la búsqueda de la zona del podio nosotros hacemos esta pausa desde Trelew el torneo de locos tiene dueño y se llama River Plate y este domingo deberá demostrarlo desde la cancha de talleres el desafío River Locos además los invitados un hombre Roberto Jordana y sigue el duelo entre actores músicos y futbolistas después de viva Armando Maradona el personaje y me paro que mejor ha acariciado la pelota que mismo no lo conoce y me sorprende más este conoce un chico se llama este ¿cómo era que se llamaba? Locos por el fútbol desde la cancha de talleres en Remedios de Escalada domingo 13 horas por el 13 clase L viaja a San Luis San Juan y San Rafael Mendoza en el dormibus de la estrella coche cama aire acondicionado TV color bar y baño elija lo mejor elija viajar por la estrella la estrella una luz azul en el camino nunca se sabe cuando puede llegar pero tenés que estar preparado en el dormibus ¿qué pasó? ¿qué pasó? caramba tú me siento un estuéromo y y mi camino que está muerto está muerto no te pierdas otro capítulo emocionante de Carola Casino martes 21 horas por 13 la fe no te pierdas no te pierdas no te pierdas a subir las bardas el público a retirarse de este autódromo de este circuito de Tereleu y nosotros vamos mientras aguardamos que los pilotos lleguen al podio mientras aguardamos la conferencia de prensa vamos a ir viendo este compacto de lo que ha acontecido en la segunda carrera ahí lo tenemos la largada largó muy bien el gurí pudo mantener la posición y y Henry no pudo colarse delante y si que Daniel le quedó ubicado segundo allí van llegando ahí se le mete Guillermo Ortelli a Henry Martin también así es y Walter que ha visto una largada bárbara y pudo recuperar una gran cantidad de puestos hay que ver que venía desde el puesto 13 creo y quedó sexto, séptimo enseguida el momento que se le rompe el motor a Bradás se va afuera queda allí detenido el auto de seguridad que sale le ordena los vehículos vuelven a salir y ahí vamos a ver el momento claro es difícil verlo pero seguramente arrancó antes de lo permitido el gurí se estaba en la punta por la ansiedad de ir adelante arrancó aceleró a fondo antes de lo permitido y bueno tuvo que sufrir la penalización muy bien el gurí Martínez que venía cumpliendo una muy buena tarea en la punta y que se había escapado había tomado diferencia tenía un muy buen auto sí indudablemente estaba haciendo una carrera muy buena y después lo demostró con la recuperación que tuvo el abandono también de traverso veíamos recién ahí Besone Besone que se manda le gana la posición a Henry Martin y ahí intenta también con Guillermo Ortelli casi lo pasa pero viene por la parte entra a morder el polvillo y el auto se entra a desplazar no puede acelerar y Henry aprovecha acelerar antes y le puede ganar la entrada de la curva siguiente ahí está peleando auto a auto un pequeño toquecito entre los autos sin ningún tipo de consecuencia y Henry Martin que puede mantener o puede mejor dicho volver a ganar esta posición que no abandonaría hasta el final lucharon pelearon pero Daniel Singolani se llevó esta carrera ahí está la bandera cuadros y ahí vienen Ortelli Henry Martin Besone Hernández y Oanesian en ese orden finalizaron esta prueba señores ha cambiado la punta del campeonato como ya le dijimos enfrentamos la última carrera a correrse el 21 de diciembre en Rafaela con un nuevo puntero y con un auto evidentemente que anda muy fuerte y que seguramente va a intentar mantener al menos mantener esta diferencia en estas dos carreras que restan ¿no Jorge? Sí, sí por primera vez en el año están adelante es la primera vez que Walter no es el puntero del campeonato un final de año bastante especial van los dos a la última carrera a la última fecha digamos porque en realidad son dos carreras 40 puntos en juego 10 puntos de diferencia como vimos realmente está todo abierto el resultado todo puede pasar cuando se larga la competencia va a depender de las circunstancias además del andar de cada uno de los coches de las circunstancias de cada carrera a ver cuál suma más puntos que el otro ¿podrá en este tiempo Guillermo Maldonado modificar esta situación darle un mayor rendimiento a los polos para pelearle el campeonato para poder sacarle alguna ventaja a los escorts que vienen adelante y que vienen siendo un poco más rápido es muy poco el tiempo que falta es muy poco el tiempo que falta pero tiene como único buen antecedente que Rafael es un circuito que evidentemente les cayó muy bien a los polos por lo menos eso se vio en las carreras previas así que es como que pueden tener la expectativa de que el auto compense un poco en ese escenario y les permita acercar la distancia auto-auto digamos que tienen para poder competir la carrera más mano a mano en la pista pero bueno seguramente estas dos semanas van a trabajar muy intensamente igualmente Jorge había caído bien en un momento en que estaban casi todos los autos medio crudos y ellos estaban muy experimentados exactamente por eso es difícil estirnarlo a priori pero bueno van a trabajar mucho seguro para ello bueno ahí tenemos a los tres primeros a los hombres del podio allí está Henry Martin ubicado ahora en el tercer lugar del podio en el lugar más alto Daniel Singolani y a su derecha Guillermo Orteli que sigue sumando podios eh y esto también es importante si bien no triunfos pero sigue sumando podios con un auto muy regular es muy importante es muy importante la consistencia de hoy del equipo de Canapino y Castellano realmente es de sacar porque no parecían tener un rendimiento como para lo que luego hizo Guillermo en la pista pudo en las dos carreras mantener muy bien el puesto y controlarlo con cierta autoridad o sea que evidentemente tienen un muy buen rendimiento muy parejo el baño de Champagne ¿qué querías decir Daniel? que tuvo 11 podios para ser más preciso Guillermo Orteli a lo largo del año y que Daniel Singolani para ser más preciso no gana no ganaba en TC 2000 desde el 3 de septiembre del 95 en Río Cuarto cuando bueno el año que fue subcampeón de Juan María Traverso en el campeonato Henry Martin 311 puntos Walter Hernández 301 10 de diferencia tercer Orteli con 223 está en cuarto empatados Besone y Singolani con 186 está sexto Anecian 185 séptimo Traverso 155 y octavo El Gurí Martínez con 137 en el TC 1000 el puntero del campeonato y campeón ya es Claudio Alonso 322 segundo está Croco con 278 tercero Tadey 230 y cuarto Jean Antony con 223 unidades bueno parece que arde el Champagne parecía decir recién Henry Martin no puede ni ver mira mira el ojo derecho y Rita Rita a los ojos viene con mucha espuma y a veces intentan tragar por la espuma para la nariz realmente es un momento que es preferible evitarlo el Champagne es casi un suplicio no es muy aconsejable tratar de tomar esa botella grande con la presión que viene bueno esperemos que se recupere para ver bien cuando tiene que bajar hacia la conferencia de prensa ahí van los tres enseguida los vamos a tener allí para poder comentarnos para que comenten a todos ustedes el resultado de esta carrera el resultado del campeonato mientras están aguardando allí llegar al podio también los tres pilotos los tres primeros del TC2000 Light que en un momento más van a estar subiéndose al lugar que le corresponde a cada uno ahí van llegando ahí llega Carlitos Croco sube a la parte más alta Croco fue el ganador ahí está Tadei que fue el segundo y Jan Antuoni que fue el tercero ya reciben también los premios que corresponden ahí están el festejo como de costumbre la gente que también aplaude a estos pilotos por este esfuerzo y ya inmediatamente nos vamos a ir hacia la conferencia de prensa hacia la palabra del trío que fue el que más rápido anduvo hoy en esta segunda carrera del TC2000 en Trelew mientras le voy recordando que el fin de semana que viene sábado y domingo vamos a tener transmisiones el sábado desde las 11 de la mañana el domingo desde las 9 de la mañana TC Top Race y Turismo Nacional todos definiendo campeonatos a ver Andrés está por allí si estoy González Rouco bueno le voy a preguntar voy a hablar con Daniel Singolani tomar el micrófono Daniel y contame cómo ha sido esta victoria después de la cuenta que hicimos son 27 meses una enormidad pero creo que ya habías ganado más de una oportunidad pero esta tiene un sabor muy especial la verdad que necesitaba este triunfo las cosas no se venían dando en todo el año y bueno creo que ha llegado un momento justo porque estamos sobre final de campeonato a veces es muy difícil poder concretar cuando uno quiere y hoy las cosas estaban bastante bien creo que se me facilitó un poco debido a que Henry se quedó un poquito creo que eso me ha favorecido pero de todos modos realmente el equipo ha hecho un trabajo fantástico estoy muy contento por todo el apoyo brindado de ellos durante todo el año me dieron siempre aliento para que no bajara los brazos y creo que este es justo el trabajo de todos ellos y realmente les quiero dedicar a todo el equipo Berta Motorsport a todos los chicos a todos los mecánicos de este triunfo porque ellos son los que se lo merecen ya desde el principio bueno más allá del tema del Buri Martínez pareció que era indescontable la diferencia cada vez hacía más luz si, si la verdad que el auto iba muy bien muy tranquilo eso te da la facilidad de poder girar solo cuando no tenés nadie adelante el auto se comporta de otra manera no pierde carga aerodinámica en el tren delantero y lo podés aprovechar bien aparte no castigueras goma en ningún momento en las partes lentas aceleraba despacio para no complicarlas y eso me favoreció sin duda porque tenía un ritmo fantástico el auto gracias Daniel pasamos el micrófono para que nos cuente Guillermo Ortelli como ha sido este nuevo podio un podio más muy cerquita de la victoria con un auto que realmente rinde muy bien Guillermo si, si realmente hemos o sea logramos mejorar un poco el auto con respecto a ayer en clasificación hoy logramos que el auto traccione un poco más de todos modos creo que estamos todavía una pequeña diferencia con los autos que no ganaron con el equipo Ford y bueno tenemos que trabajar como para pulir esa diferencia y realmente me voy muy contento porque hicimos dos carreras buenas que fueron fundamentales las largadas en las dos y bueno logramos llevarnos de acá dos segundos puestos que son muy importantes para nosotros como para seguir desarrollando este auto bueno como fue el trámite de la carrera en especial en aquellos momentos en que te encontraste con Besone y con otros pilotos que luchaban incluso el campeonato como Henry y como eventualmente Walter si yo venía venía tratando de llevar el auto lo más rápido que podía pero siempre no haciendo aceleraciones bruscas como para no no calentar demasiado el neumático que perdiera grip entonces trataba de hacer las aceleraciones suaves y bueno atrás venía Henry y Besone donde cuando ellos se juntaron yo hice una pequeña luz después lo supera Tito a Henry y bueno después cuando Tito intenta superarme por afuera pierde grip y lo vuelve a superar Henry pero fue una carrera linda donde siempre estuvo a la expectativa de algún sobrepaso muchas gracias Guillermo contame Henry como fue lo tuyo fue más sacrificado más luchado no comenzó bien fue una carrera distinta de la primera obviamente como siempre bien ahora y cuando llegué detrás de Daniel y vi que estaba Guillermo a la par preferí perder un lugar y no intentar ir por la parte sucia que tal vez hubiese sido peor y bueno ahí empiezo a correr detrás de Guillermo después vino la penalización del gurí y intenté mientras tenía el caucho pasarlo a Guillermo pero obviamente no podía donde mi auto iba mejor que el de él había un solo radio de giro así que bueno castigué mucho los neumáticos en un intento salgo mal de la curva 1 y bueno ahí me empieza a ganar la posición Tito y también preferí perder la posición con Tito y no y no arruinar todo así que bueno cuando quedo detrás de él veo que estaba Hernández detrás de mí así que vi que no había respiro después Tito intenta superarlo a Guillermo y le pasó lo mismo que a mí así que bueno repetí la maniobra y pude ganar el tercer lugar la última y cortita la estrategia a partir de ahora va a ser la explosión y seguir ganando o la actitud conservadora para estar siempre adelante de Hernández porque quedan dos es muy difícil salir a conservar porque tenés que estar con todas las luces además tenés que tener la cuota de suerte que te permita poder administrar el auto así que tengo confianza que tanto todo el equipo como yo vamos a tratar de administrar bien lo que nosotros disponemos lo que no está en nuestras manos Dios dirá muchas gracias Henry gracias Daniel Simolani ganador de la carrera y también gracias a vos Guillermo Orteli mira de tanto explicar la carrera quiero felicitar